Yo me voy, yo me voy, yo me voy larga Hay hooka y larga Bien Diego Esta en hooka ha tocado Bueno, bueno, bueno Spike Esta en medio, esta en medio eso va Hooka, full hooka Yo me voy larga Muy bien No vienen acá cabros Si te voy a volar Muy buena Yo estoy acá Buena Agarra acá Muy buena Pase, pase, pase No te muestres, muy bien Buena, buena Les volamos lo vi muy bien Trasta Donde era atrás Arriba Arriba Si, 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 voy Mercado Muy bien Otro más Bien Esta con water No, esta Esta acá, esta acá CT, codo y side Ct Site Si, 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 si Que no pase Que no pase Que no pase Es uno no más El enemigo eliminado Ojo arriba Ramp Vamos a tirar ahora Muy bien Muy bien Cabros ¿Ves? Ya veo Que no hay 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 Ahí está A la derecha Están a side para eso, ¿no? No hay 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 Eh,這裡 Sí Ahí está Tampoco Invertencia Sí Cufra Locamente Ojo No hay No hay No hay No hay No hay Ojo Sí Ahí Uy, la cabeza Qué bueno Ya dijimos que lo hizo el diablo No está ni cagando Ahí está, cuca Estudio, estudio Buena, buena, buena El diablo No Un brazo Bueno, respeto Está en corta Está en corta Muy bien De acá El lómer está acá Muy buena, cojo la rotación Muy buena Largo, largo, largo Está en hukas, está en hukas No crea ahí, Pancho No sé qué pasó Que le ame, que le ame Que le ame Que le ame Que le ame